Y esto es la selección mexicana, pero en volta Se viene, se viene la Copa América Hay que tener partidos de preparación Pero para que vean, vamos a jugar con los jugadores no convocados Para que vean de lo que se perdió el pinche Jimmy por pende... ¡Ay, Lozano! ¡Luzano! Yo no sé por qué dicen que Lozano está sobrevalorado Si le metió gol a Alemania Eh... también... Le metió gol a Alemania No, Benson, déjalo así, yo no quiero ningún chicle Ven, papi, nadie no va, güey Y viene defendiendo mi bomba yucateca Y se viene la contra ¡No! Y mira, Henry, güey, cómo se los burla Que le sacó la lengua dos veces ¡Cíngase a tu madre! ¡A la vera! La bomba cansadora, güey No le basta con cansar solamente a los rivales Que también a sus compañeros Las chicas sin Robux también son hermosas Henry Martin también es humano También se cansa Perfectamente equilibrado Se motivaron todos, ¿eh? Mira nada más ¡Ole, padrino! ¡Ole, padrino! ¡El mejor portero del mundo! Don Guillermo Ochoa, güey Simplemente El mejor portero de la historia de México Este... Bueno, güey Que ya venga Malagón ¡No me lo puedo creer, güey! ¡Henry, su puntería! Güey, Henry, si tuviera tantita puntería, güey Estaría jugando en el Madrid Que no se diga que no hay calidad Partido contra Argentina Tráiganos a los argentinos Mi bomba está lista, güey Para explotar unos buenos... ¡Qué bien! La leyenda del Barça, güey ¿Qué es ese, güey? Julián Araujo está medio loquito, ¿eh? Ese güey vive en otra realidad ¡Ay, Ochoa, güey! Tranquilos, güey Lo tiene todo bajo control Él controla Como Azcárraga a la selección Voy a barrar la casa Voy a barrar ¡Ay, Ochoa, güey! ¡Es un héroe! Dos contra una Y acaba de ganar Ochoa, güey Ojalá en algún momento Hace al portero titular en México ¡Hala, güey! Le dieron en la cabeza a Julián, güey Le vinieron recuerdos de Vietnam A Raúl Jiménez ¡Eh, profe! Ya le están dando de patadas a Michuki, güey Como siempre Venga Raúl solo, por favor ¡No, ma... Ya, güey, hay que jugar algo diferente Como este pase ¿Viste? Impresionante el juego que inventamos, güey Somos revolucionarios ¡No, güey! No hemos podido meter ni un gol Ni uno de los dos equipos Bueno, es que también Está Ochoa en portería, güey ¡Ay, no, güey! Ochoa, por favor Tenías un trabajo, güey Faltaban 20 segundos Se viene Partido contra Estados Unidos Ya tenemos que ganar ¡Ay, Julián, güey! La futura leyenda del Barça Mira nada más ¡Ay, Julián! ¡Eh, espérate, espérate! Se pasaron la intensidad, eh Esa intensidad no la quería ver ¡Anda! ¡No, güey! ¡Un ídolo, Julián, eh! ¡Una leyenda! ¡El chico del pelo rosa! ¡Qué buena, Ochoa! Impresionante, güey Vio que no lo convocaron a la selección Y se puso a jugar de verdad ¡Qué casualidad, no! ¿No los llaman a la selección? Y de repente empiezan a jugar bien todos ¡Ay, no, güey! ¡Olvídalo! ¡Juegan igual que siempre! ¡Ay, no, güey! No delaten tan fácil que somos mexicanos Esto es lo que no me gusta de Volta, güey Los rivales de la nada, güey Empiezan a dar 50 toques Para que al final den un balonazo al portero ¿Quieren jugar Volta? Se juega así, güey Con skills En mi equipo somos todos autistas ¿Qué haces, Julián? Dije skills, güey No que te hagas un auto-kill Y pases, y pases con el portero Y a la defensa, güey Nada, güey Qué feo juegan estos güeyes ¡Cuando me fui a Nueva York! Güey, ve su gol No me lo puedo creer Estaban jugando mal Pero ni tan mal Y les cae y se rebote No mames, güey Esto ya está muy complicado, güey Faltan 20 segundos ¡Ay, pegaron el poste! Nuestra suerte, güey Simplemente nuestra suerte La suerte del mexicano Se acabó el partido Derrota Derrota otra vez contra Estados Unidos Perdimos el partido Pero bueno Como siempre Muy buenos partidos con la selección Muy divertidos todos Esperemos Que le vaya bien a México En esos amistosos que tiene Yo no estoy de acuerdo Con que no haya llamado A varios que están aquí en este video Pero bueno Decisiones del Jimmy Y nos estaremos viendo Muy pronto ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!